Hace unos días, una mujer identificada como Maura Hernández transmitió en vivo a través de su cuenta de Facebook el abuso sexual que tanto ella como su pareja cometían contra su hija de 8 años. En el video se observa a la menor tocando el miembro de su padrastro, quien se encontraba desnudo recostado al lado de la pequeña. Los hechos sucedieron el pasado lunes en el Estado de México, mientras la mujer realizaba la transmisión en vivo en Facebook, por lo que usuarios alarmados notificaron a las autoridades del hecho. El caso fue tomado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. O lo que el día de hoy el alcalde del Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, informó en rueda de prensa que detuvieron a Maura Hernández en su domicilio. Esto después de que pidieron a un familiar de la pequeña levantar el acta de denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, según notificaron, el hombre ya había salido del lugar y no pudo ser detenido. Y es que a pesar de la denuncia, el director de la Policía Municipal, Ramón Martín, explicó que tuvieron que esperar una prueba gráfica o en fragancia que implicara tanto a la madre como al padrastro de la menor, por lo que el video que circulaba en redes sociales fue utilizado con ese fin para realizar la denuncia. Ya nos habíamos dado a la tarea de detener a la mamá pero necesitábamos una prueba de agente realmente, en la cual tuviéramos como implicar a las personas que estaban delinquiendo. Como fueron la mamá y el padrastro de esta criatura, y al tener ese material con nosotros ya nos abocamos a la detención de la mamá. Desafortunadamente el masculino, que es el padrastro de la menor ya se había ido de su casa, explicó el oficial Martínez. Se puede interesar, madre transmite en vivo abuso sexual de su hija en el Domex Teleformula en vivo abuso sexual Facebook menor niña pedofilia titulares transmisión en vivo. Gracias por ver el video.